¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. El video de hoy, bueno, es algo muy pro, me acabaron de llamar de la casa a decirme que me llegaba una encomienda y es esta. Ahora ustedes dirán, ¿qué es esto? Pues vean, lo voy a voltear. ¿Qué se imaginan? Algo me envió Monty Rax, así que vamos a hacer un unboxing de esto, vamos a mirar qué podemos hacer y obviamente vamos a esperar muchos videos, ya en el título sabrán, pero es que está genial, así que vamos con el video. Antes de ya empezar este unboxing, no olviden seguir a Monty Rax, aquí les voy a dejar todas las redes sociales, aquí abajo en la descripción, síganme a mí en Instagram, voy a hacer varias cosas de esto, así que pendientes de todo esto. Y ahora sí, vamos con el unboxing y la review de esta, lo que acaba de llegar, lo que me acaba de dar, Monty Rax. Listo, vamos simplemente a destapar. Está complicado porque no tengo nada para abrir. Listo. Tenemos caja personalizada de Monty Rax, ya saben que ellos hacen envíos a todo el país, internacional, a todo lado, así que vamos a abrirla. Y voladla. Viene con su estuche, adentro no viene nada más, así que no es que fuera de su. Y vamos con esto. Chiquita, porque obviamente necesita una chiquita. Esta es pequeña, así, más compacta para cargar. Vienen obviamente con sus estuches, muy chéveres, acolchonada obviamente. Y pues bueno, vamos a checarla. Vamos a dejar esto así. Viene en el bolsillo pequeño, vamos a abrir y viene lo que es cable para la corriente obviamente. Viene lo que es el velcro. Me dijeron que en esta edición del velcro, uno lo tiene que colocar. La había pedido de esta manera para que no se vea tanto velcro y demás. Y viene, uff, muy buena idea esto. Viene de una vez con unas amarraderas, se llaman acá, para que abajo en los cables, pues no sé, no te feo, como un cablerío horrible. Y esto me parece un muy buen detalle. Chévere, chévere. Vamos a cerrar aquí y ahora sí vamos con la pedalera. Esta es una edición así tipo neón de Monterrax. No es muy grande. ¿Por qué? Porque así era como la quería para lo que necesitaba. Necesitaba colocar pedales pequeños. Ahorita voy a estar en dos clínicas en mi país. Una en Paz de Ariporo, Casanare. Y la otra en Quindío, Armenia. Que es aquí también en Colombia, en la zona del eje cafetero. Y voy a estar en dos clínicas. Y no quería llevar algo muy grande, porque obviamente el trayecto es enorme. Aparte que voy a ir con guitarra, maleta y pedalera, pues sería muy grande. Pero bien, en este caso, aquí está, por delante, por los lados. Y aquí viene obviamente su switch encendido y apagado. Viene el conector, aquí es donde se conecta. Y aquí tiene esta toma, que tiene dos entradas. En este caso, tiene dos entradas. Y bueno, la verdad es que está genial. Vamos a mirar cómo va a quedar. Y esta es la Monterrax. Como ustedes ven, más o menos voy a armar una pedalera. Aquí yo creo que lo que voy a intentar es poner el Morning Glory. Es que no lo tengo acá, porque es que no lo he desensamblado de allá. Mis pedales que están en la más grande. Bueno, no en la más grande. Esta es como la... Tengo cuatro. Luego, si quieren un video sobre las Monterrax que tengo, déjenmelo aquí en los comentarios. Pero los pedales que voy a usar, unos están allá. Entonces, mi idea es colocar el Morning Glory con el Red Remote. El Moonshine. Esta Dapper me la voy a llevar con un Delay. El EP Booster. Y esta Reverb me voy a llevar la Hall of Fame. Entonces, más o menos estaremos hablando de Morning Glory. Un pedal con el Red Remote serían, digamos, dos. Más el Moonshine, tres. Eso serían mis Overdrive. Cuatro sería esta Dapper. Cinco, el EP Booster. Y seis sería la Hall of Fame. Esperemos que quepa. Y si quieren saber más sobre el resultado de la Monterrax. Pues, sigan el canal y vamos a estar viendo cómo va a quedar en un futuro. Listo, amigos. No siendo más, no olviden suscribirse a este canal. Acuérdense que las Monterrax son custom. Algo que me encanta de las Monterrax es que son custom. No son ese tipo de pedalezas que son predeterminadas. Que básicamente, digamos así, todo el mundo tiene. Si no tú, personalizar la tuya. Digamos, Monterrax como estas. Puede que sea la primera. No sé si alguien más hizo este diseño. Pero créanme que no hay muchas. Entonces, eso es algo muy chévere de que sea custom. Porque tú lo puedes diseñar como tú quieras. Hay muchas pedaleras en Monterrax de diseños que ustedes pueden ver tamaños y demás. Ese tamaño es el personalizado que yo quería. Les dije que si me pudieran hacer estos porificios aquí. Para poder mandar, digamos, de los pedales que estén arriba. Poder mandar cables ahí y demás. Entonces, pues la verdad es algo muy genial. Y también la quería hacer así. Que tuviera como este tamaño. Para que estuviera más inclinada para la precisión de los pedales. Para mí, los de arriba que sean mejor. Y también para que tuviera el sistema de corriente por el tema del Power Supply y demás. Entonces, esa es como la idea de la Monterrax. Entonces, en este caso, acuérdense que son custom. Si quieren saber más de esta pedalera, acá abajo en la descripción. Les voy a dejar toda la información. Únicamente la información de Monterrax. Vayan de parte mía y los van a atender muy bien. En serio. Díganles que van de parte mía. Que vieron el video de Sancia Mora. Y van a encontrar muchas sorpresas. Así que, genial esta pedalera. Gracias a Monterrax. Gracias porque desde que empecé el canal. Me han patrocinado. Me han ayudado. Y, pues bueno. Ustedes ya saben que este es mi Power Principal. Yo uso Monterrax. Y, pues si ustedes quieren una de ellas. Pues podrían pasarse y las pueden personalizar como ustedes quieran. Esta es la mía. Y ya. No siendo más. Dios los bendiga. Que estén muy bien. Recuerden que en todo esto hay mucho que aprender. En todas las guitarras. En todos estos trastes hay mucho que aprender. Dios los bendiga. Que estén muy bien. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Chau.